En la puerta de la radio está Mavi Lacobara, Coqui. Se fue abajo a pelear con el auto y se encontró con Raúl, el taxista del remis, perdón, 2583. Raúl que ganó las dos luquitas. Contanos, Mavi. Así es, acá estoy con Raúl Aguilar, el ganador, 2583 es el móvil del remis. Todavía no sé si me tocaron el auto o no, pero me encontré con Raúl que es fanático de River, Raúl. Mirá, va. River y la Gloria. ¿Estás contento, Raúl? Sí, sí, gracias. Bueno, qué copado, qué copado esto. ¿Te vemos bien acompañado? ¿Estás con tu mujer? Sí, una de mis mujeres. ¿Cómo? ¡No! Y una de las tantas. No volvés a casa. Y ahora, bueno, tienen dos luquitas y faltan unos 40 minutitos para las 15. Se pueden ir a disfrutar del siestero. Con la platita, este, y disfrutan el siestero allí en su casa y hacen unos mimitos. Mirá, ya tiene tal plan. ¿La perdimos? Bueno, bueno, gracias. Raúl, hacénos un favor. Raúl, Raúl es de pocas palabras. Sí. Va con barbilla. Hacénos un favor. Acompáñala más, que le han apoyado el auto. Por favor, corroboren a ver si le han chocado el vehículo. Bueno. Está Raúl. Bueno, Raúl, felicitaciones y seguís escuchando la radio, ¿eh? Bueno, bueno, gracias. Pedir a tus colegas, compañeros, que sintonicen 95.1, Poole Xcom. Por favor. Sí, 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 ahora ya me comunican con él. Ahí se sacó de pocas palabras, Raúl. Y Mavi, ¿a dónde se dirige ahora el móvil? Mavi tiene que volver acá, pero bueno, tiene ahí su auto, tiene un problema su auto. Hola, chicos. Acá estoy con Raúl, que me va a ayudar a verificar. Sí. Y me tocaron el auto. Bueno, vamos a tener que tomar las acciones correspondientes. Andá, andá, echate un pique, que te queremos ver. Está por ahí. Vamos, Raúl. Mavi, pará. Bueno, vamos a ver, me van a decir Raúl, vino con su esposa. Sí, sí, lo contó. Y una de las tantas, dijo. Sí, una de las tantas, que lo vino a acompañar en esta oportunidad. Es con quien se va a gastar la billuya, seguramente. No, chicos, acá estamos en el auto, viendo, verificando que... No, efectivamente no hubo toque, ¿no? No lo tocó. No, no, no. Fue como una caricia, un suspiro en la nuca. Por favor. Bueno, Mavi, ¿está fresco ahí? ¿Cómo está la calle? Ya le entregamos el dinero. Es que no hay nadie. Nadie. Estamos nosotros solos. Sí, sí, sí. Estamos en cuarentena, sí. Así es, como dicen. O sea, está entregado el dinero, contado todo. Está entregado todo el dinero, contado, porque la plata está para contarla, ¿verdad? Claro, total. Bueno, entonces le esperamos. Sube la escalera nomás y vuelve al estudio. Bueno, chao. Gracias, yo les agradezco. Beso, Raúl. Gracias. Beso, Raúl. Igualmente. Chao, gracias. Muchas gracias, amigos. Los 20 minutos de las 2 de la tarde. Acá estamos en Fernet con Coqui. Y, obviamente, a PLX Pulso ganás escuchando. Quiero. No, no me quiero ir. Con la primera voz.